Bueno, pues ya se ha ido José, estaba negro, digo, me tocará tender dentro, pero no, no, se está abriendo el día que tengo la lavadora, está terminando, si no ha terminado ya, uy, qué negro se ha quedado, hola, que se está terminando, si no se ha terminado ya, sí, se acaba de terminar, a ver que me deja abrirla, porque no sé, esta lavadora hasta un minutillo así después de acabarse, no te deja abrirla, joder, la luz está a su marcha, y voy a tender la ropa, ya tengo la detección recogida, el baño recogido, este fin de semana hemos hecho bastante, bastante el vago, así que ahora toca pringar un poquillo, que voy a recoger, voy a tender, que a ver si me da para hacer hoy dos lavadoras, hoy que es domingo, sí, que la luz supuestamente hoy será más barata, ¿no? Mirad, me he lavado mi chaquetita para llevarme a la Andorra, y he lavado algo de ropa de color, o sea, todo lo que he lavado es ropa de color, pero me han quedado las sábanas que cambié el viernes, porque, claro, el viernes me quedé para lavarle la ropa a José, y me he lavado mi polar de la falla para llevármelo a Andorra, así que me voy a ir a tender, y a ver si me queda espacio, cuando acabo de sacar la ropa dejo la puerta de la lavadora abierta, porque si la cierras, como está húmeda de haber lavado, se crea, es cuando se crea esa humedad que luego deja mal olor a la ropa, entonces hay que dejarla abierta, o yo al menos lo he notado mucho con eso. Pues voy a tender, y qué guay, está saliendo el solecito, y a ver si se secara la ropa, y puedo ponerla de las sábanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estoy desayunando, mirad, me he hecho una tostadita de pan bimbo, no tengo otro pan. Con queso de este, de un tart tipo Philadelphia, que compré en el Lidl, y jamón de pavo, y por supuesto, el café con leche. ¡Gracias! Y José, como ya has dicho, ya se ha ido, y estaba, ayer estuvo todo el día con frío, y hoy tampoco estaba muy católico, ¿eh? Estos cambios de temperatura, él estaba en Madrid el martes y el miércoles a 2 grados, por la noche, que es cuando él para el camión y tal, y llega aquí el viernes a 20. Estos cambios de temperatura tan bruscos no van bien. Y luego que ya se le nota que está cansado. Y como le dolió un pelín la espalda, pues se lo ha juntado todo. Esta semana sí que le he hecho bizcocho. Bizcocho de boniato, para no echar la azúcar, le he hecho el boniato, que está dulcecito, asado o al microondas, esta vez lo hice al microondas. Más rápido. Y a ver si le gusta. Y le hice eso, le he hecho el bizcocho, le he hecho un bocadillo de tortilla, porque comida dice que tiene, pero la semana que viene, seguramente habrá que comprarle. Así que el sábado, toca ir de compras. Yo el sábado ya espero haber vuelto de Andorra. No quiero que se quede el fin de semana solo, pobrecito mío. Si solo no vemos el fin de semana y yo me lo paso en Andorra, pues tampoco está bien, pudiendo venirme el viernes cuando salga la del colegio, del instituto, vamos. Y ahora ya prepararlo todo. Porque tiene dentista, al final tiene cita con los dos, con el que le sacó los dos premolares y con el que le va a hacer la revisión del aparato. La verdad es que Ana está, ella está contenta, está contenta con sus notas, está contenta con todo. Juan Diego el pobre, Ana está bien, Jorge está muy bien, hablé con él el otro día, con mi nieta, con mi nuera, porque está haciendo la cocina, la cena, pero bueno, así hablaré con ella la próxima, ahora la hablaré con ella en persona. Y Juan Diego ayer estuvo todo el día de ocio, estuvo por la mañana con una asociación y por la tarde con otra. Y hoy dice, mamá, si no te llamo el domingo, no te preocupes que estoy durmiendo, no te preocupes, hijo, tú descansa todo lo que puedas. Y con este, bueno, está saliendo el sol, se ha levantado negro, 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 y está saliendo el sol, mira, ya tengo la ropa tendidica, a ver si se ve, si es que la luz no me deja, mira, ahí está la ropa tendida y el cielo se está poniendo azul. Y eso es bueno, porque así puedo, con un, ala, no se mueve ni gota de aire, o sea que el otro día en media hora, tres cuartos, se me secó la ropa del airazo que hacía. Claro que si no tenías cuidado se caía el tendedero al suelo, no es mal, por eso me gusta tener el balcón siempre limpito, porque si se cae la ropa el suelo está limpio. Y no sé qué hace, voy a ver si, si encuentro la llave de la azotea, que la guardé tan bien que no sé dónde la puse, si encuentro la llave del terrao, igual pongo la lavadora de las sábanas y otra de toallas y me subo arriba a tenderlas, y me quito todo eso de encima. Bueno, ayer terminé el cuadrito que estaba haciendo, y ahora estoy haciendo, ya ha empezado otro, a ver que os lo enseño. Ayer terminé el cuadro de los niños dándose un besito, ¡ay, es más mono! ¡Ay, me encanta, os lo voy a enseñar, es que ha quedado precioso! Y ya lo terminé ayer, y empecé uno que me, bueno, que se lo enseñó a Monse cuando me llegó, y me dijo, ¡ay, ese lo quiero yo! Digo, va, pues ese pati, a ver que os enseño el cuadrito, es que si os gusta tanto como a mí, increíble. No me digáis que no es bonito, es que ha quedado que es un amor el cuadro, ¡ay! Ya os voy a enseñar el que le estoy haciendo a Monse, porque como lo estuve haciendo ayer mientras veíamos una película, mientras José por la noche vemos una peli, pues yo me quedo aquí sentadita en mi escritorio, en mi mesica de despacho, y me pongo a hacer cosas, mirad. ¿Ves? Aquí tengo los brillantitos, y aquí los bolis, la cera y todo eso. Mi tabla de luz, porque necesito ver bien, mirad, que pasada. Y es que cuando pones el cuadro encima se iluminan los símbolos, y el cuadro es el de la rosa de la bella la bestia. Y mirad, todo lo que hice ayer, que no es poco. Me dice, José, esto lo acabas en dos días. Y le digo, hombre, no. Dice, ya verás, tú mañana te pones, y en dos películas te lo acabas. Bueno, así está con la tabla apagada, ahí están los símbolos, bueno, lleva el plástico, ¿eh? O sea que se ve bien, ¿verdad? Pues mirad ahora. Ahora se ve muy, muy, muy bien. Entonces, claro, vas pegando, ahí es que está el de la cinta, vas pegando, y puedes ver bien todas las letras y todos los símbolos. Y mirad, ¿veis? Yo me lo pongo con rotulador permanente, ¿ves? Ahí va por número, y luego te dice el símbolo que tiene. Vale, pues yo el símbolo, que es lo que hay aquí, me lo pongo así. Y luego lo puedo ir borrando con un poquito de alcohol y reutilizo los botes, claro. Y en vez de ponerle pegatinas, lo pongo con rotulador permanente. El que tiene números, números. El que tiene letras, letras. Y el que tiene símbolos, ahí ya me complico un poco más si no lo sé dibujar. Pero bueno, es una forma de hacer las cosas ordenada. Y como dice José, tú eres ordenada hasta con esto. Bueno, pues ya he almorzado, ya he tomado mi cafelito con leche, con mi tostadita. Voy a llevar esto a la cocina, lo voy a recoger, y ahora os sigo contando. Mirad lo que marca el reloj. O sea, el móvil, 13 grados. Pero aquí fuera se está como si estuviéramos a 20. La verdad, se está súper bien. Qué gustos está el solecito. Además, como ha pegado así en el sofá, el sofá está calentito. Mira, tengo ahí los zapatos de José, que esta semana ha hecho cambio. Se ha llevado a los otros y ha dejado estos. Pues nada, ya tengo que he limpiado los cajones de los cubiertos. Ese lateral de ahí de cajones ya lo he limpiado. Voy haciendo, pues eso, a ratitos. Y todo el mármol de la cocina está todo limpio. Debajo del lavaplatos y del lavador en la nevera también. Ay, ahora me quedará volver a barrer y a fregar todo el centro del suelo de la cocina, pero ya después de comer. Ahora digo, ahora voy a descansar, que he estado entre... Hoy YouTube va muy lento o en mi ordenador, no sé. Me cuesta horrores que se suba un vídeo. Así que, y encima he intentado subir dos para programarlo. Y me dice que no, se bloquea y no hay manera. Así que he dejado este, que se está todavía subiendo. Luego se tiene que procesar y luego tiene que comprobar. O sea que... Tengo para ratillo. Según eso le quedaban 30 minutos para acabar de subirse. Voy a tomar el sol 10 minutillos, que me hace muchísima falta. Y luego me voy a ir a hacer para comer una ensaladita. Que sí que he hecho ha sido cocerme ya un par de huevos. Me voy a poner huevo, lechuga, cherries, queso de cabra. No sé, una buena ensalada. Me hace una buena ensalada. Me apetece una ensalada así completilla. Y como suelta que hace buen tiempo. Se oyen los niños del parque jugando. Y la ropa le queda nada. La ropa le quedará media hora o así para estar. Y en cuanto esté seca. Pongo la otra lavadora a hacerse. Y la atiendo. Y ya me dejo prácticamente el cubo vacío. Qué guay. De verdad. Me quedará pues lo puesto. Lo puesto y lo que quede en el cubo. Y ya tengo ganas de que sea miércoles. Que si todo va bien el miércoles me voy a Andorra. Tengo ganas de ver a la family. Me podría ir antes y estar más días allí. Pero como quiero dejármelo aquí todo bien preparado. Y todo bien hecho. Prefiero a ver si me lo dejo todo hecho el martes. Oye pues igual me voy el martes. Que esto también va a depender. Va a depender de cuando acabe yo aquí en casa. Y para eso pues YouTube tiene que cooperar un poco conmigo. Y eso. Y yo dejármelo todo bien limpio. La verdad es que no me gusta. O sea irme con la casa desastrada. Porque así prefiero. Dejarme la limpita. Dejarme la arreglada. Y cuando llegas es todo limpio. Que esto a veces es lo que has tenido que salir corriendo a algún lado. Y te has dejado. Y luego cuando vienes está desastrado. Pues no. Eso no va conmigo. Me gusta llegar y tenerlo todo listo. Nada más que para descansar. Y antes de irme me voy a hacer las uñas. La verdad es que me están durando bien las uñas. Menos esta que se me ha roto. Se me rompió ayer. No. Ayer. Sí. Ayer limpiando. Se me rompió esa uña. Pero las demás me está durando bastante. El chisme este. El producto y el pintaguñas. Pero bueno. Antes de irme Andorra me las quiero hacer. Y me las voy a dejarme bien. El martes. Iré a mi clase de inglés. Que tenemos que hacerlo. Tengo que hacer el deber. A ver si lo puedo hacer esta tarde. Y nada. José ya me ha llamado hace rato. Que ya había llegado a Sagunto. Y ya estaba en marcha. Y que se ha comido un trozo de bizcocho. Y que estaba muy rico. Que como se lo dejo así como. Esta vez le puse queso. Queso de este de un tarti por Filadelfia. Nada. Le puse dos cucharaditas de queso. Al bizcocho. Con el moniato. Para probar. Dice que le ha quedado cremoso. Que le ha quedado muy bien. Así que. Que a él le gusta así. Que no esté. Muy cocido. Muy cocido. Pero que tampoco esté crudo. O sea. Al punto. Mira. Esta vez me ha quedado cuadrado. Al puntico. Uy mira. Tengo vecinos nuevos enfrente. Es que hacía tiempo que no había nadie en ese piso. O igual es que han venido ahora. O que lo han vuelto a alquilar. Porque creo que es un piso que tienen de alquiler. Porque ya he visto pasar varias parejas por ese piso. Así que igual lo alquilan por temporadas. O igual lo alquilan ahora para fallas. Y viene a limpiarlo. No sé. No sé. No sé. Bueno. Pues nada. Voy a ponerme a tomar el sol. Mi ratito de descanso de sol. Y a seguir adelante. Seguir que tengo. Hoy tengo cosas que hacer. Esta semana quiero hacerlo todo entre lunes y ma... A ver si puedo hacerlo entre domingo y lunes. Y me voy el martes al mediodía. Que no puedo hacerlo entre domingo y lunes. Pues lo hago entre domingo, lunes y martes. Y me voy el micro por la mañana. Ya veremos. Todo va a depender. Lo sabréis. Lo sabréis cuando me vaya. ¡Qué chulo! Y me voy el martes. ¡Qué chulo! Y me voy el martes. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Gracias por ver el video. 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 Es así. Igual no rubio. Ahí lo dejamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.